Contacto TV, al servicio de la comunidad. La Administración Municipal en coordinación con la Junta Defensora de Animales del Municipio de Ciudad ha coordinado una serie de esterilizaciones masivas a bajo costo con el apoyo de una clínica veterinaria Visión Colombia. Este domingo 26 de julio, a partir de las 9 de la mañana, se realizará una versión más, una jornada más de esterilizaciones caninas y felinas a bajo costo. Invitamos a que las personas que estén interesadas se escriban o estén aquí a partir de las 9 de la mañana del día domingo en el parque principal con algunas condiciones. Los animales deben estar en completo ayuno. La última comida que reciben debe ser la del sábado en la tarde. Llevar una manta, llevarlos con un collar y si necesitan o si se requiere un guacal para transportarlos después de la intervención quirúrgica. Entonces, quien esté interesado, el costo, pues es un costo de 45 mil pesos donde la Administración Municipal ha logrado hacer este convenio con esta clínica veterinaria para disminuir los costos y normalmente el costo está entre 100 y 140 mil pesos. Con este convenio lo hemos logrado hacer a 45 mil pesos. Estamos cumpliendo Gobierno Calidad con Experiencia al servicio de la comunidad. ¡Suscríbete al canal!